No me fío de los ascensores. Subiré por mis medios. Tengo un minuto y el anillo está cerca. Cien por ti. Necesito otro ángulo. He destrozado el escudo a un objetivo. He destrozado el escudo de la presa. Quedan treinta segundos. ¡Mirad disparando! Diez segundos para entrar en el anillo. He destrozado el escudo a un objetivo. ¡Másastre de teléfono! ¡Va por Fana más! ¡Nueva parada! ¿Estás celoso, Echo? ¡Campeón cazado! Hay gente que no sabe sobre... ¡No! 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 ¡No!